Creo que ya me salí Sí, esta es mi cara lavada Y sin nada de maquillaje Y este... Me puse la de trabajando Ay, oye, creo que fue el día en que He trabajado más Y eso que no he estado ni trabajando O sea, sí, me puse a lavar, me puse a flachar Me puse a mandados Bueno, ni modo Y eso que no estoy casada Creo que es por eso que lo he dicho En fin Bueno Vamos a ver ironía Esta no la había yo Tocado Ayer menos Vamos a tocar la olla Empezamos Ahí dice Ser diferente Y todos tienen la camisa igual Ay Qué diferencias Este perro se comió una pieza de monópolis Es muy grande o está muy chico el perrito Tengan cuidado con tus mascotas Por favor Dios mío, soy capaz de meterle la mano en el hocico para sacarle todo Ya se me ha muerto varios perritos No por la mano, sino por este Porque se comen cosas que no deben ¡Dóminos! Ay 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 Y van cayendo Ay Carrera por el día de la tierra Sí, esta creo que ya la había visto Ay Discretamente Sí 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 Ya la había visto Aunque haya personas limpiando Lo que ustedes quieran Para mí esto es una cochinada Una porquería ¿Qué educación? No sé No sé Sinceramente La educación que tengan O O lo que les hayan dicho Yo hubiese preferido Poner un contenedor Aunque sea cada Metrito Con tal de no ver esta porquería Sinceramente Yo prefiero que me digan Fodonga en mi casa Que Fodonga en la calle Y aquí Un montón de gente Fodonga ¿Sabías que este día llegaría? ¡Ah! 50 centavos ¡Oh! Hay un Hay un chiste en Chihuahua Que dice Que que Por lo general Nosotros los de Chihuahua Bueno, la mayoría Sobre pronunciamos la X Entonces En vez de decir Chihuahua Decimos Chihuahua Entonces pues Es un choteo Tremendo Tan ¿Cómo? A ver, a ver ¿A dónde vienes de Chihuahua? A ver ¿Cómo se dice? Chihuahua ¡Ay! ¡Ay! Y no Bueno Entonces este Cuando Hay un Hay un este Les digo que hay un Bueno, no un chiste Es algo Parecido a esto Que dice ¿Qué es lo que queremos los de Chihuahua? Que nos dejen de chotear la X ¿Cuándo lo queremos? Cuando el chile chilaca Este a 8.80 Es un Es lo que se dice entonces Allá es otro tipo de chile El chile chilaca Es parecido Aquí se pone un chile chilaca medio raro No es el chile chilaca que consumimos allá Es como un híbrido Entonces este Una vez en invierno que fuimos Estaba a 8.80 Y estábamos todos tomándole fotos Algo parecido pasó a esto A ver, los dientes son para morder Ya lo vi Ya lo mordieron Ya lo mordieron Estraigan de mordidos Libertad Sí, claro ¿Qué harán toda la gente para envolver estatuas? ¿Qué tan traviesos entre comillas Serán para hacer esto? Nada está escrito en piedra ¿El concreto? ¿Qué hacer en caso de incendios? No, pues esto más parece que le echaron algún Algún líquido Pero no hagan eso, por favor No sean este Traviesos Pasa el canadiense supuestamente Así que creo que tiene la bandera La bandera de Estados Unidos ahí Bueno, es del norte de Estados Unidos Casi a la fronte de Canadá Todo puede pasar en esta vida Esto cuenta con ironía Yo quiero comprar una de estas Pero... ¡Ay Dios! Estoy muy especial Tiene que ser el precio que quiero Como la quiero Entonces... Vamos a hacer... Unas cosas... Este... Unas situaciones... Como las... Quiero... Entonces... Este... Tardaré mucho para encontrarla Pero siempre encuentro Libertad americana Echa en China Echa en China Echa en China Pues que la mayoría es en China ¡Ay! ¡Ay! Estoy encantada ¡Vengan que hacer lo que yo hago! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres cosas que odio El vandalismo... La ironía y la lista Ja, 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 ja Na, creo que este... ¿QuierES que continúe? Creo que esto Lo hicieron no mas de... Eso te ve que lo hizo otra persona no mas que andaba por ahí De... De regera Ah, sí, porque es una gaviota rebeble Entrenamiento canino para Thor Creo que no lo leyó No alcanzó a leer Entrenamiento canino Un buen tapeta de la nuca Cry Invisible No se ve Genial Felicia del Padre Batman Bueno, cabe destacar que la doctor Aunque no tiene La alarma de humo se estalló en llamas espontáneamente Una mala instalación eléctrica es la más segura Hay que tener en cuenta Esa instalación eléctrica Después no hay nada Bien Dice que no tiene explicación No es hacer ironía Esta tiene una muy buena explicación En lo más seguro La instalación eléctrica Se hizo corto Entonces ustedes Tienen que tener su cuidado Quien se los haga también Que no se los haga cualquier de este hijo de vecina O este O el hijo del pariente del vecino De al lado que tiene bigote Es menos O es que sí Tengan cuidado Bye Bye Bye